Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a continuar con Dark Souls. Me quedé ayer por el caballero este... hostia, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora mismo. Pero vamos a ir al lío a ver si podemos con él. Hay que hacer deporte, sí, lío. Hay que hacer deporte que si no, entre unas cosas y otras. Vale. Hoy vengo más que capacitado para destruir a este boss, ¿eh? Cuidado. Vale. Bueno, vamos a ir a testear un poquito este boss. Y a ver... si no me cuesta mucho. Sobre todo. Va a ser un poco jodido. Vamos a ver. Toma. Tonto. Oh, 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 oh. Holy shit. Eh. Pugtate bien. Vale. Esta parte era medianamente fácil. Vale, 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 vale. Vale, vale 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 Oh, el patadón me lo he llevado Oh, toma el patadón, chaval Let's go Bravo, Gundir Campeón, Gundir Bravo, señor Grande Muy, muy grande ¿Tú crees que hoy me lo paso eso, Grail? ¿Hoy me lo paso o qué? O sea que me caigo Cago en la puta Lo del Ascua no sé hasta qué punto eso sale rentable Tener el Ascua encendida Contra este bicho Tener el Ascua encendida 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 ¿Qué? ¿Me ha cogido en el aire? ¿Qué le dices? Es un tramposo, tío ¡Hostia! Que me requinta Vale Vale, vamos a ser amigos Vale ¡Hoy va! Ha fallado la patada Necesito recuperar resistencia Me sudan ya las putas manos, tío ¡Hola! Vale, tiempo muerto ¡Tiempo muerto! ¡Uhú! ¡Let's go! ¡Ah, no me ha cogido, perro! ¡Ah! Ahora sí me ha cogido ¡Oh! ¡Oh! Tengo aquí como 300.000 botellas de agua Y una es la que tengo llena ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Let's go! Luego la lucecita esa no sé qué es ¡Ah, vale! Es el portal este Vale ¡Uh! Error ¡Toma patada! ¡Uh! ¡Shit! ¡Toma! Esa de regalo Uf, ese empujón No me acordaba de ese combo Increíble, tío Es que es la polla Es la polla, chaval Zapapico Igual debería de subir más de nivel Soy nivel 67 También las armas Es que no las tengo subidas ¡Ahí va! Muchas gracias Zac Zorato ¡Hostia! ¡Me cago en la hostia! Vale, vale Relájala, Stetis Yo te bendigo Joder Me acaba de dar una Somanta de palos Este Eh, ¿dónde tenía las almas? Ok Y me cogió Un pinchito moruno ¡Lol! ¡Ya, tío! ¡Ya! ¿De verdad, tío? ¿Ya? Es que... ¡Oh! Madre mía, chaval La madre que lo parió Pero si es que mira No le he quitado ni la mitad vida Y se ha puesto en segunda fase Enemigo duro delante No sé si estoy terminando ya el das ostrela, ¿verdad? Yo apostaría que sí ¡Ahí va! ¿Esa de regalo? ¿Cómo está el tema? ¡Ahí va a haber un golpecito ¡Ahí va a haber un golpecito! ¡Ahí va a haber un golpecito! ¡Ahí va a haber un golpecito ¡Ahí va la patadita! No me dio tiempo ¡Ahí va a haber un golpecito! 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 Oh, shit Vale Vale, vale, vale Hay que tantear un poco el terreno Vale Fiera, fiera, fiera Uh, uh Hostia Chaval Oh, ese empujón me mola, tío Es la polla Vale, aquí Voy a recuperar un poco Vale Y esa patada de free Me ha dado, tío Qué falso Estoy gastando demasiada energía Vamos a ver A controlar un poco la situación No, es que hace todos los movimientos muy rápidos Cabrón Necesito recuperarme un poquete Un poquete Solo un poquete Ahí está No, no Ahora tengo que recuperarme de nuevo Eres un cabrón, Gundir Eres un cabronazo Adiós Chaval 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 ¿Qué pasa? Venga, vamos al lío Venga, vamos al lío No, hijo de puta, la patada No, que me coge No Fuck Es que se nota un huevo, eh O sea De a cómo está en la primera fase a la segunda Es la polla Que sí, que me puedo descuidar y me puede dar, pero Toma, toma Y me mata en la primera fase Si es que soy Soy un normal Es lo que hay, es lo que hay Es que antes hablo y antes me destruye Las tripas Tumbas olvidadas Buena Aún me da la otra Es que dándole vueltas en la primera fase sí que sirve Pero en la segunda creo que no Joder, y si como corre, ¿no? La hostia Vamos al lío, a ver A ver, primero 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 al lío Con la primera fase Vale, la patadita Cómo te gusta la patadita, eh A mí es que me den una patadita Todos los días En los morros Me encanta Y eso, eso me encanta aún más Eso es Vale Vale, me he quitado el escudo Cuando menos Vale, esa por el culete ¡Hostia! Vale Vale Vale, la patadita La patadita Es que, ¿me tengo que memorizar Todos sus movimientos? ¿O cómo se hace? ¿Me llega a dar la piedra? Vale ¡Oh! Sí Vale, 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 vale ¡Vale, vale, 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 vale! Joder Mira que he aprovechado para bajarle bastante vida Antes de que se cambiara en segunda fase Y aún así no... Igual me tengo que cambiar el escudo Porque tengo el escudo que me... A ver, un momento Que no es... No es excusa lo del escudo, pero... Que igual también puede ayudar, ¿sabes? ¿Era la R? Vale Escudo del querer Escudo del querer Hombre, este igual está bien Pero también hay que mirar El... El... La defensa que puede tener El de caballero del Lord ud... Tengo gibi... La cubierta del 28 del 30 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 del 31 del 31 del River Un escudo podrido negro Este puede estar bastante bien Porque dice que Equipar este escudo en la mano izquierda Permite ejecutar la habilidad De la mano derecha Pero creo que eso lo puede en todo el mundo A ver, un momento No, esto es lo de la derecha Pero si, me sube un poco, eh El arma de la derecha El daño Y este también Y me sube también Eh, pues puede estar bien, eh El escudo del querer, vale, a ver Vamos a equiparnos Y vas a quitarnos esta Para tener más agilidad O igual Ponerme estas Pasa que me está viniendo bien el escudo Para cubrirme, la verdad Contra este boss Coño, y estas garras La hostia Eh, vale Vamos a probar así A ver Vamos a probarlo A priori le voy a hacer más daño Pero bueno Que no es una excusa Porque tampoco estoy Bueno Eh, estuve a punto de cargarme A este boss Creo, ¿no? Eh, ayer Si no recuerdo mal O sea que tampoco Sería una locura Que este Extra del escudo Me Me venga de lujo Toma No, no, no Que no me tienen Me cago en la puta Que tengo 30.000 Almas ahí Guardadas Vamos a ver si se nota De momento No gasto casi Ahora No gasto casi los estos Y mira ¿Le quito más? No lo sé No sé si Le quito más Toma Esquivada la patada Toma Vale Es que Protegido Vale La patadita La patadita Toma En el aire Vale Buena esa ¿Me puedo levantar? Gracias Ostia No No tío Me ha quitado La defensa Me Fixic Buena La scuja Si No No Sí No No El combo Que grande Bien, bien el empujón Bien, otra vez el combo, tío Que cabrones, tío No Shit Vale, el combo, bien No, tío Tenía que haber esquivado para hacia un lado en vez de correr Es que he querido correr en línea recta hacia atrás Y ahí es cuando me ha reventado Pero me ha ido mejor con este escudo No sé si ha sido por el escudo o por qué, pero Me ha ido bastante mejor Ay Bien Y ya está. Toma la piedrecita. ¡Bien, chaval! Ha predecido dónde iba. ¡Eh, tío! La patada, tío. De verdad. ¡No, no, no! ¡Cabrón! Toma el empujón, chaval. Toma el empujón extra. Toma el empujón extra. Toma el empujón extra. Toma el empujón. Toma el empujón. Toma el empujón extra. ¡No! Vale, combo. Y me mata. Mira, tío. A qué vida le he dejado. Está hecho, ¿eh? Lo tengo controladísimo. Me han sobrado tres estus. Tiene que haberlos gastado antes. Pero al final lo que estoy entendiendo con este boss es que algún golpe te tiene que dar. Lo tienes que tener muy, muy controlado para que no te pegue. Está hecho. Pero llevas ahí horas. Perdón por más... No, no te preocupes. Está hecho. A ver. Es como todo. Si me enfrento a él 20 veces en alguna lo voy a matar. Ya sea porque me he acostumbrado mentalmente o me he memorizado sus ataques y sé cómo esquivarlos en cada momento. Sí que es verdad que es difícil mantener sangre fría y estar en todo momento atento a qué movimiento va a hacer cada vez. y tú esquivarlo. Eso es otra. Porque a lo mejor tienes un fallo mental y dices, hostia, va a hacer este movimiento pero no, va a hacer otro. Entonces en alguna ocasión va a hacer unos cuantos movimientos que voy a voy a voy a saber perfectamente cuándo tengo que esquivarle y demás y lo voy a hacer instintivamente el esquivarle. Básicamente. Y ahí es cuando lo voy a matar. Si no es en esta en la siguiente. Está claro. Ya, si llevo muchísimas veces jugando contra él al final me lo voy a hacer simplemente por instinto. Ahí he llegado tarde para protegerme de de la patada. Vale. Uh, casi me da eso. Vale. ¡No! Me he chafo. Luego el para poder recuperarme con estos la verdad que está jodido, ¿eh? ¡No! ¡Mierda! Me la voy a aprovechar y me recupero. ¡No! Se va, cabrón. Joder, el de el de ¡Hola, chaval! Se va, cabrón. Vale. Ahí, 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 ahí. Eso le estoy cogiendo el rollo. Vale. Ese no le he cogido el rollo. ¡Oh, la ha fallado! Vale. ¿Cómo? Sobre-dip. Vale. Me comí el suelo. Ahí aprovecho para recuperarme. Vale. Vale. Ahí es, puje. ¡Hola! ¡Buena! ¡No! 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 A ver si pega un salto. Vale. Ahí el empuje. ¡No! Vale. ¡Buena! ¡No! ¡No! Vale. El empuje, tío. Me lo sabía. ¡No, hombre, tío! Lo que no sé yo, cómo no me he esquivado el empuje, tío. Porque sabía que me lo iba a hacer. Cuando hace el movimiento este hacia el hacha, hacia arriba, con la culata, con el culo del hacha, hacia arriba, sé que luego me va a hacer el empujón ese. Cago en mi vida, tío. Ha estado a punto, ¿eh? Va, esto está fácil, ¿eh? A dos o tres golpes se quedó. ¡Qué pena! Pues sí. Es que la cuestión es que tienes que tener un montón de sangre fría y cuando lo ves a poca vida intentar que no se te vaya a la olla y seguir con las mismas mecánicas e intentar esquivar y demás. También me quedé sin estos, ¿eh? También es verdad que esta vez me quedé sin estos. Pero cuando lo tienes a tres dedos de vida y dices, vale, ya es mío, ahí es cuando está el error aquí en Dark Souls. Porque se te va la cabeza y vas a querer intentar meterle más daño de lo que debes y te va a destruir la puta cabeza. Te va a decir, ahora que te has confiado voy a ir a por ti y te voy a meter el hacha por el culo. Juega con la mente el Dark Souls. Juega con tu mente. ¿Por qué me ha dado eso? Vale, vamos a recuperar y vamos a ir al lío. Toma. Vale, aquí te he hincho, ¿eh? Vale, aquí ya papito se ha cabreado. ¡Uh! Tengo nueve estos. Vale, a ver si esquivo. No, el combo. ¡Vale, cuidado! Vale, buena. ¡No! Bien, buena. ¡No! El combo. Tengo seis estus. Vale. Vale. Vale, combo. Vale, combo. No ¿Qué dice? ¿Qué dice, chaval? Esos trampa Esos trampa, tío ¡No me jodas! Esos en mi pueblo son trampas, tío Esos tarjetas rojas Esos tarjetas rojas, tío No me jodas Me lo cargo ahora mismo Hoy sí Antes de comer me lo cargo Está controladísimo Tengo todos los movimientos aquí en la cabeza Lo que sí que la muñeca La tengo ya reventa Pero bueno Porque la tengo en tensión todo el tiempo La puta muñeca Para esquivar al puto boss ¡Toma! ¡De regalo! ¡Sí, señor! Por favor, ¿me puede matar usted ya? No, que tengo 30.000 almas en la otra parte Coño Venga, ya he gastado un estus así por la face Pero no me hacen falta Sí, voy sobrado contra este boss ¿Dónde están las... Ah, vale ¡Claro que sí! Vale, pues ya sé que aquí no me tengo que acercar Vale, vamos a ver Señor Gundir ¿Otra de regalo? Otra de regalo Otra de regalo A ver si no gasto casi Estus En esta fase Ahí está Vamos a ver Oh Va a hacer, ¿no? No Vale Vale, voy a aprovechar para recuperar No Combo No No Vamos a ver Tete No Combo Te queda uno Te queda uno Vamos No me jodas Toma, chaval A tomar por culo Uh-huh Campeón Gundir Ha sido derrotado Ahora sí Yo le absolvo de todos sus pecados Ante todas las muertes que me ha hecho pasar En esta puta batalla Uh-huh La virgen Eh, ha sido un boss bastante fácil Yo creo que me lo he pasado con una mano Dicho esto Dicho esto Voy a parar la grabación Ay Y continuamos ahora Lavar 太 El Que se Veo Bien Gracias.